Un nuevo ensayo clínico de continuidad de los estudios relacionados con la poliomelitis comenzó en Camagüey. La investigación se desarrolla en las nueve áreas de salud del municipio Cabecera y en los territorios de Vertientes y Florida. En el primer paso en el ensayo vamos a las casas de los niños para explicarle a los papás cómo procede el ensayo y lograr el consentimiento de los padres. Una vez que logramos que los padres firmen el consentimiento, el niño es sujeto de investigación. El día que le corresponde viene al policlínico, primero se ve con la pediatra con peso o talla, se hace el examen clínico físico, si el niño está bien se le realiza la historia clínica. De ahí se le abre el sobre, se le dice, se selecciona según lo que cogió la mamá, el grupo donde va a estar y el código de inclusión. Pasa al laboratorio, se le hace la toma del suero del talón y se le hace, se entregan las muestras de ese fecales. El estudio incluirá a los niños nacidos en los meses de junio a septiembre de 2023. Se realiza con las mismas vacunas empleadas en el sistema de inmunización cubano. Cuba es el primer país de Latinoamérica en ser libre de poliomielitis debido a las campañas de vacunación antipoliomielitica que se iniciaron en febrero de 1962. Esto dio pie a que la Organización Mundial de la Salud pues eligiera a nuestro país como investigar, es decir, dentro de las investigaciones de polio que se necesitaban en el mundo para abaratar la vacuna y además de eso para llevar las campañas de vacunación a los países pobres que no tienen los recursos para desarrollar estas campañas de vacunación. La provincia camagüeyana es la única del país que realiza este ensayo clínico. Es una provincia que tiene gran experiencia, sí, que tiene experiencia previa en otros ensayos vacunales dentro de los mismos programas de vacunación e incluso recientemente terminamos el Ismaelillo con Agdala. Además de eso se escoge porque tiene un personal bien entrenado, buenas prácticas clínicas, que también tiene con más de 10 años experiencia y que también desarrolla muy profesional y que además ha desarrollado otros ensayos vacunales con gran éxito. A propuesta de la Organización Mundial de la Salud, Camagüey pudiera convertirse en centro colaborador para prestar servicios en investigaciones relacionadas con vacunas para Latinoamérica y otras naciones que lo necesiten. La voluntad política de Cuba por el desarrollo de investigaciones ayudan a prevenir enfermedades como la poliomelitis que protegen a la población y en especial a los niños. Javier Lacaba y Aniel Maguer Navarro, Canal Cubano de Noticias. Gracias por ver el video.